Música Si empiezan a truncarse las cosas, palabras raras sonríen Descorcha un vinito pa' calmarlas En pleno mes de abril, de momento poca agua Del viejo el consejo y al mal tiempo buena cara Olor a humo y sexo, respiro por las mañanas El ambiente cargado por las ventanas cerradas Escuchando unos temas pinto el vaho de la mampara Sensación de hambre tras fumarme cuatro pedas El frío fuera acecha y dentro calor en las sábanas Me fundo en el sofá como un chicle, pego a tus bambas Esta casa es un castillo y no pequeño, por cierto Así es que me siento en estas paredes cuadradas El paso del tiempo siempre va a picar No se parará como piojos agarrados a las barbas Tomárselo a las buenas o cogerlo por la brava Nada va a cambiar, todo sigue igual que te esperaba Vecinos en balcones que no hubieras visto en tu vida Un placer conocer gente nueva con buena vibra Falta de personas en la calle, mente activa Poca libertad, deceso de leyes y policías Horas se hacen días y también viceversa Pasando el rato dándole trabajo a la cabeza Que mal suenan las noticias en tiempos de guerra Esperando a que escampe haga zapado en la maleza Dibujos en el cuerpo para echar el tiempo muerto Tú verás, piensa algo que podamos hacer luego Pocas ganas veo de querer quizás Puede que además tengas razón y este no sea el mejor momento Me pongo a barrer, tú luego friegas Excusas caseras para mantener activas nuestras piernas Como lo que hay en la nevera, me salen ojeras Y pa' irse todavía les queda En sabientos que vienen y se van, tú a quién le rezas Si te ves capaz a la que puedas me te baza Constancia, sacrificio y pasta pa' conseguir tus metas Y echarle polla para vencer la pereza Filosofía como forma de vida Solo sigo la mía, el resto lo que me aportan es grima Me han cazofollando en la cocina Pero bueno, lo típico ya sabes, esto es una floja y tira La rutina me agota a pesar de que no tenga Otro concepto de tiempo que toco con las yemas De los dedos manchados, de tu coño y doble cero Pero vivir tranquilo quiero quitarme las penas Mensaje en cada compas, van cerrándome brechas Vas aprendiendo más conmigo que con tu maestra Huecos en el interior, son fachada al exterior Pero la verdad siempre reluce, que lo sepa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.